Pedro Carne, de 10 a Bauti Gémez, de 11 a Pau Aira, de 12 a Dan Isaac, de 13 a Dani Barranco, también conoce como Colo. A ver, nos lo vamos a ver. Y a ver si podemos celebrarlo con tres puntitos para el Barça, atención el Barça. Tres puntitos Alex para el Burgos. Tres puntitos más para el Barça. Recordamos que Gorka, generado del equipo, asistente. Fácil recordemos, se convienta a favor. No hay que menospreciar, ¿no? Dentro este chute que sitúa en algunas fases lo consigue. Un saludo a su senda, a lo que sabe hacer de verdad, a este gran Barça. Y un gol montado por Burgos. ¡Ah! Eso se llama dos puntitos más. A priori lo tiene fácil, pero... Sí. Y es, como dicen. ¡Hasta lograda! Aún no ha puesto. Aún no ha puesto, ¿no? Aún no ha puesto. Ha habido estudiado, ¿no? Ha habido estudiado. Sí, sí. Con suerte estamos evolucionando. Mol, Mol, bien montado. Bien montado del Barça, avanzante. Ahora sí, es ese de Garza que queremos ver. El Barça que va hacia adelante, cae al suelo. Y, atención, marca del Barça con una mechete manual. Espectacular. Toca el palo, pero la introducen. ¡Ah, el palo! Esa va más que la intención, Bruno Daniel. ¿Qué pasa por el arte nuestro? Las bellas a desactivar. Lógicamente, placa G2. Burgos sigue con el día de tres cuartos. Se intenta llevar el balón hasta el final. Un buen ataque de Burgos, generando ventaja, generando superioridad. Pero ha perdido el balón muy bien el Barça en defensa, que recupera el balón. Ya ahora es hora de trabajar. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. En el campo contrario. En el campo contrario. Y verte que somos capaces. Un paro tres de enlazar, un paro tres de fases de jugada. Y acercarse a la 22 rival. Bauti, que juega con el pie. Eso es. Mágico para Aira. Disculpa, disculpa que Aira no ha estado sustituido. Se la pasa a Barranco. Y el Barça da el golpe en la mesa y decide que el partido va a ir en esta línea. Barranco, un elefante en una cacharrería. Dos puntitos más para el Barça. Y aquí estamos. No sale, no sale, Toni. No sale, Toni. No sale, Aira con el balón. Aira que saca la presión con Pablo Ortiz, que decide colarse por el medio. Atención, qué zigzagueo. Este jugador es peligrosísimo. Ahora sí la lleva Lala. Veremos si Bruno Ganei la puede coger. La coge. Ha habido un bote. Pero atención, atención, atención. Cuantos metros ganados. Toca ritmo, toca ritmo, toca ritmo, toca ritmo. Toca ritmo, toca ritmo. Eso es. Ganando la línea de ventaja. Mijo Zaffaroni. Audi. Oh, qué amago para Bruno por detrás. Cinco puntitos más del gran Bruno Ganei. A los familiares, amigos, todos conocemos a Bruno. Que vivían día a día. Haciendo el chute de Bauti Gems, eh. Hacia adentro, loco, loco. Que vivían día a día. Buen trabajo, buen trabajo de Burgos, eh. Constantes. Y veremos si de nuevo consiguen despegar hasta la. Veremos ahora Cronje de qué escapa. Cronje, perdón. Burgos que lleva el balón de banda a banda. Intentando mover espacios. De manual, de manual. Un par de fases de delantera. De la primera. Y abrir la línea de tres cuartos. A ver de qué son capaces. No duda el diez. No duda el diez. No duda el diez. Pedazo de ensayo. Norton. Norton que pasó. A priori para... Welsma, aquí. Vuela para de viento que tenemos en este momento. El acesor. Y ahora el Barça no duda. ¿Ya preparados? Eso. Perfecta. Ahí está Tush. Montando un mall. Veremos si el mall es avanzante. Uno, dos, tres, cuatro. Bien digas el chico desde fuera. Un... Un mall. Hay que apretar, hay que apretar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Que no avanza, corre de lado. Y acción por uno. No, ha sido Yorba. Yorba que encuentra el intervalo. Bueno, qué tío más rápido. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Que la da, la regala. Para Pablo Ortiz. Fijar y pasar. O acción para Ortiz que busca palos. Y cinco puntos para Barça. Gracias, Yorba, por venir. Y el verdadero. Se la ha jugado y ha posado bajo palos. Y lo que después pasa, ¿eh? Trabajo de delantero, este trabajo. Asegurando en la primera torreta. Hay que montar el bol. Hay que entrar, hay que ponerle ruedas. Comencia ganadora del Barça. Eso es. Que entra dentro de línea de marca. ¡Veremos marca para el Barça! Importante acabar el partido. Vamos a reganar con buenas sensaciones. Mol formado por Burgos. Derrumbado bien por Barça. Sigue con el juego a ran de ran. Marca para Burgos. ¿Qué parece? Que le pone más picante al partido. Morgidos. Akea. Muy directo. Entra. Dos puntitos más. Bien placado por Iñaki. Bien placado por Iñaki. Búscame el ala. Qué defensa, Toni. Qué partidazo. Qué final que estamos viviendo la tesonera. Qué concentración. Lo difícil que es el partido. Toni, me estoy... ¡Atención! Balón recuperado por el Barça. Minuto. Minuto cumplido. Eso es. Necesitamos posesión. Hay que asegurar. Hay que asegurar el gol. Ventaja para el Barça. Podríamos decir que se acabó. Se acabó el partido. ¡Qué partidazo, Toni! ¡Victoria para el Barça! Que recupera después de una defensa. ¡Victoria para el Barça! 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 ¡Victoria para el Barça!